Hoy, nuestro Hospital Municipal empieza a construir una nueva historia. Nos hemos renovado para brindarles un mejor servicio. En el Hospital San Rafael de Girardota, cuidamos tu vida. Para acceder a servicios particulares, el Hospital San Rafael de Girardota ha dispuesto de una plataforma. Ingresa al sitio web www.servicioshospitalgirardota.com Allí encontraremos dos opciones, Atención Domiciliaria Particular y Servicios Particulares. En Atención Domiciliaria Particular encontramos diferentes opciones, Atención Profesional, Atención Enfermería y Atención Fisioterapia. En este caso vamos a ingresar Atención Profesional. En cada opción encontraremos diferentes servicios con una breve descripción y su respectivo valor. En este caso seleccionaremos Nutrición. Para solicitar el servicio debemos ingresar Nombre completo, documento de identidad, teléfono y correo electrónico. Luego seleccionamos Enviar y el personal del hospital se pondrá en contacto con el usuario. En Atención a Servicios Particulares encontramos la opción de Salud Sexual Reproductiva, Rayos X, Ecografía, Odontología, Procedimientos Menores y Otros Profesionales. Esta vez seleccionaremos Salud Sexual Reproductiva donde encontraremos diferentes servicios con su respectiva descripción y valor. Para solicitar el servicio debemos ingresar Nombre completo, documento de identidad, teléfono, correo electrónico y luego seleccionamos Enviar para que el personal del hospital se ponga en contacto con el usuario.